Gracias, Alberto Nájar. ¿Qué opinas con la bola de cristal puesta y el turbante así de analista político a futuro? ¿Qué opinas de las elecciones del próximo domingo? ¿Cómo crees que queden? ¿Qué aspectos preocupantes o alentadores ves en cada uno de los casos o en lo general, Alberto? Mira, yo sí creo que las encuestas, en este caso, tienen muchas posibilidades de que, ahora sí que le atinen. Yo sí creo que va a ser el resultado, el resultado va a ser 4 de 6 para Morena. Aguascalientes es muy difícil, la verdad, que lo gane Morena, por más que hay algunos optimistas que creen que sí se va a poder, pues es una tierra bastante conservadora. Hay una tradición, pues, de no buscar mucho algo diferente a lo que ya se conoce. Y en el caso de Duralgo, pues también está ahí un poco complicado. Por lo demás, en Tamaulipas pudiera haber algún ruido, creo que ahí va a haber algún problema. Yo esperaría que las bandas de delincuencia organizada, sobre todo el narco, que son las que mandan en esa entidad, pues sigan con esta idea de no hacer demasiado ruido y que no trataran de hacer que la gente no saliera a votar. Pero bueno, pues eso habrá que verlo en adelante. A mí lo que me llama la atención es que, bueno, ok, sí, Morena va a muy probablemente alcanzar otros cuatro gobiernos y habría que empezar a preguntarse, entonces, qué tipo de país es el que estaríamos teniendo bajo el control, casi en su totalidad, de un partido como Morena. Hace mucho que no había en México una preeminencia de un solo partido político con tanta presencia, pues, de tantos gobiernos locales y tantos congresos también locales. Y me parece importante este señalamiento, Julio, porque a diferencia de los tiempos del Partido Revolucionario Institucional, tiempos de la otra partidazo, que era un partido de Estado, había una cierta coincidencia, por lo menos en la forma, por lo menos en la forma, modos y entendimiento de hacer política y los mismos intereses, por supuesto, económicos y políticos, las reglas, etcétera. Ahora no, ahora tenemos a un partido político con esta presencia a nivel nacional, pero que no necesariamente se traduce en una misma sinergia. O sea, no, no tengo claro si todos los gobernadores y gobernadoras realmente forman parte del espíritu de la 4T. Tampoco tengo claro si todos son obradoristas de adeveras o son simplemente obradoristas como hemos visto en otros casos, ¿no? El delícate y ese es el más extremo. Y en ese sentido te lo comento porque el presidente López Obrador termina su encomienda en septiembre de 2024. Él ahora tiene posibilidades de mantener más o menos el control político dentro del partido y también dentro de los gobernadores y gobernadoras. Pero su popularidad, yo lo repito, su fuerza política no se transmite por osmosis. Quien venga le va a batallar, le va a batallar para que tenga el mismo respaldo y para que consiga que el ejercicio de gobierno camine a un solo o por una sola ruta y no ocurra lo que vimos ya en algún momento en el periodo de Vicente Fox, donde los gobernadores ante un presidente débil, como era Fox, pues se convirtieron en una especie de virreyes, ¿no? Entonces me parece que es importante empezar a revisar ahora sí ya los perfiles personales de cada uno de los candidatos y los próximos mandatarios, la conformación de los congresos locales y empezar a hacer una revisión casi como quirúrgica de para dónde se mueve cada una de las fuerzas políticas en cada entidad, porque eso sí va a determinar en mucho, no solamente el resultado electoral de 2024, sino también lo que se puede venir en adelante para los años posteriores a esa elección presidencial. Porque el proceso que encabeza el presidente López Obrador se llama Cuarta Transformación y hasta ahora con todo y que es el presidente de la República, con esta fuerza política inédita como la que tiene el actual presidente, le cuesta trabajo que la 4TS sea efectivamente la 4TS, la cuarta transformación, imagínate si no estuviera el creador de este concepto y el líder de este movimiento político, la posibilidad de que se vayan por cada quien por su lado y que el Estado sea contraproducente, ahí está. Yo nomás lo quiero hacer el apunte de momento de revisar todos y cada uno de los candidatos y fuerzas políticas locales. Gracias. Gracias. Gracias.